...el amor de nosotros, pues ahora la reja de partido. Exactamente, está para mover, la primera es el que le pega recto. ¡Ya se pone el pelo! ¡Bueno, no hay que ir! ...con mucha velocidad, con esos problemas de carrera, que la baja de... ¡Aaah! 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 ¡Qué salga tú! ¡Aaah! ¡Qué salga tú! ¡Ay, qué salga! ...Un abrazo grande y aparte, salga yo, le llamo que es el discurso, ¿no? ¡Uh, qué señor! ¡Guau! ¡Ah! Más�ena se 20 entra, másșt retail, más genial, más importante. ...Llforming la Sosa es esa que tira, LE Mrs. Lo Grande... ¡Pa! ¡đame! ...Lforming la Sosa... ...L bawra arriba el traveso... ...el la jugué la... ...el tirón el pelado. ...el Recuejo por la sorts. ...El cour y Drum y Drum y Drum y Drum... ...Lo lo ponen con la jeca de hacer pero se� answer que Nerina Pinchal. ¡Aaah! ¡Gol! 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 Mucho belleza de Correa. ¡Gol! 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 ¡Vamos! ¡Gol! ¡No! ¡No! Todo el peso de Santi Barrio Meo lo he quitado, se arremita acá la figura de Santi Santi, centro pasante ¡Pero que nunca San Martín! Sí, de la presa ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡No! ¡Gol! ¡Gol! ¡Golaaaaaaaaaaaaaa! garrilla o ella se la caerá a la tierra ¡Perdinos Perdiós! ¡Malditos señores! ¡Vamos Çakarén! ¡Sakarén! ¡Sacarén! ¡Sakarén! ¡Sakarén! ¡Escuchas! La reacción siempre se ha de cara a caso del punto activo conflictado... ... los amantistas del superior... ... pero no se puede acabar ¡ahora! La verdad es que las personas sentan tanto tanto. La verdad es que las personas... ... que las personas según un timeso... ... que las personas... ... que las personas... ... ..... ... que saben... ... que salen... es el partidazo de las dos bandas, el equipo anda muy bien, está muy aceitado para destacar que Diego por las dos bandas, muy bien complementado lo que es Sánchez, lo primero por izquierda junto con Héctor Herrera y por derecha lo mejor que era con la... muy contento, con el fin de largo, esta victoria... muy guisado eh, gracias, no vuelvo a ser cárcel, por el 60 metros, por la parte 3, por el momento del partido la gran victoria de San Martín, que era un equipo difícil siempre lo más importante que ganar, hay que seguir por este camino, no pierdas por los finales, tenemos que salir como siempre, va a dar en cualquier cancha la verdad que si, lo vimos a esa forma, un equipo muy ciudadano, hoy recién hablamos con Ferrauto, jugó con el trabajo de las bandas yo también hablaba, que los ustedes en el medio fundamental que los que hemos afectado es que los que hizo el diario, no ingresé el de Barco no, no, estamos, lo del sumo demuestra, que cualquiera que es, no puede venir aquí el FTP, el equipo A, el FTP, el equipo A, la FTP, es que voy a ganar que estamos con algo más grande Miguel, muchas gracias, saludos a ellos, y se nos permite aquí un saludo no, gracias, hasta luego bueno, gente, no voy a decir, caer en los cabrones, toda la estructura están en uno de los pozos para poder hacer las bases y eso va a ser lo que va a hacer la futura platea Ahora lo que voy a pedir, Ricardo, lo que muestra es la tribuna cabecera, que también le hizo esta comisión, sí, lo que es la tribuna de cemento enfrente de todo lo que estamos nosotros, vamos a hacer la futura plantilla, y la tribuna de sosos también, hay que reconocer todo el laburo de la gente de la comisión, que hicimos la dos hinchas, que no hay duda que destacarlo, pero estamos aquí, pero no, estas son las que están grabadas, las señoras, los autobusos.